Este viernes, quiero tener una hermana. Es una jugada muy peligrosa. Tú eres la mujer más grande que he conocido en mi vida, mi amor. Pudimos conseguir una muestra de sangre de tu papá. Lo único que falta es una muestra de enguino, ¿es verdad? La familia de mi esposo, de lunes a viernes, 15 horas, por Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.